Y bueno, ahora vamos a hablar de KFI. Recuerden que yo hace ya, no sé, creo que un mes, dos meses, había dejado KFI, bueno, hice el ejemplo de cómo poner en stake KFI y yo había dejado 2.71. No son muchos, quién sabe, porque ahí les va. Recuerden que KFI tiene 21 millones de monedas disponibles, nada más 21 millones. Entonces, si lo ven por ese lado, hasta un KFI es bueno. Nada más véanlo con Bitcoin. ¿A quién no le gustaría tener un Bitcoin en este momento? Dos Bitcoins ya es muy bueno. Entonces, véanlo así, son 21 millones de monedas. Recuerden que las monedas que tienen un suministro tan bajo pueden llegar a explotar muy cabrón. Hay ejemplos de monedas que tienen un suministro muy bajo y han explotado en precio. Si llegan a tener una adopción o un FOMO, pues explotan mucho en precio. Y bueno, KFI tiene beneficios que a mí se me hacen muy interesantes. Que yo creo que KFI es una buena inversión porque, pues, tienes la moneda KFI que puede subir en precio y aparte te paga KLB. Entonces, ahí tienes dos formas de ganar. Si nada más tienes KLB, sí, es la moneda nativa. Es la que va a usarse para mover toda la Clever Chain. Y por eso puede tener una adopción muy cabrona. Pero, KFI se me hace muy buena porque también, recuerden, yo siempre les he dicho, KFI es como tener un lugar en la mesa directiva. Así de fácil. Es como si fueras de los chingones de la empresa y te están dando ingresos pasivos solo por tener la moneda. Y bueno, desde que hice ese ejemplo de cómo ponerlo en stake, yo no había generado más que un KLB, creo que tenía 1.8 de KLB generado desde entonces. O sea, ya llevaba más de un mes y había generado muy poco. Y de repente empezó lo de las transacciones que vimos también el viernes. Vamos a ver el explorador de Clever. Y ya ven que llegó a 2 millones de transacciones y luego a 4 millones. Y vean, ya estamos en 9 millones de transacciones. Entonces, pues de repente dije, ah cabrón, voy a ver cuántos KLB me ha generado estos pocos KFI. Y de uno punto algo que me generó en más de un mes, en unos días, vean cuántos me generó. O sea, fácil me generó 10 en unos días. Que se vio muy, o sea, luego, luego se vio la diferencia. Se vio el crecimiento exponencial de las recompensas de KFI. Y recuerden, apenas, apenas, esto se está logrando con una aplicación, que es el Casino. No sé si haya otra aplicación también generando transacciones que no creo, no veo otra aplicación en este momento que esté funcionando, que esté generando esa cantidad de transacciones. Porque podemos ver que son NFTs y no creo que estén vendiendo NFTs diario y así muy... O sea, que esté generando tantas transacciones. Entonces, todo se le atribuye al Casino. Entonces, imagínense, si una aplicación pudo generar la mayoría de las transacciones, que son ya más de 9 millones de transacciones, y se están quemando ya 10 millones de KLB. Imagínense cuando empiecen, cuando empiecen a entrar más aplicaciones y empiece a crecer esto, ¿cómo? ¿Cómo van a crecer las recompensas de KFI? Entonces, KFI puede crecer muchísimo en precio por el suministro que tiene. Recuerden que te da un lugar en la mesa directiva porque puedes votar con tu KFI, puedes proponer con tus KFI. Es por eso que se dice que te da un lugar en la mesa directiva. Y aparte te da un ingreso pasivo. Que bueno, los voy a reclamar para ver cuánto me genera. Ahí están reclamados. Entonces, yo sí les recomiendo, o yo sí lo haría, el tener, aunque sea un KFI, aunque sea uno. Y en estos momentos está baratísimo. Creo que está en 4 dólares, en 3 dólares el KFI. Entonces, conforme vaya creciendo la Clever Chain, conforme vayan entrando aplicaciones, y recuerden, KFI te paga KLB por cada transacción que generen las aplicaciones en la Clever Chain. O sea que todas las transacciones que está generando el casino nos está dando un porcentaje. Cuando entren más y más y más aplicaciones vamos a estar recibiendo de todas esas aplicaciones. Entonces, nos conviene tener, aunque sea uno, para estar recibiendo de la Clever Chain. Es por eso que KFI se empieza a ver el movimiento y, claro, va a empezar a llamar la atención. Y creo que ya están todos los KFI en circulación, si no me equivoco. Sí, ya están en circulación todos. Entonces, para que, pues no dejen pasar esta oportunidad. La verdad, yo sí lo veo como una muy buena oportunidad. Comprar de una vez KFI, antes de que empiece a construirse en la Clever Chain, y después todos quieran KFI, ya sea muy difícil conseguirlo. ¡Gracias!